En el hotel rural Finca Salamanca de Wimar se presentó la gama Fiat Profesional y el nuevo concesionario para toda Canarias, Came Canarias, del grupo Cabrera Medina. Fiat Profesional dispone de una de las mayores gamas dentro de cada categoría, como están comprobando, hasta el Fiat Doblo ya adaptado por ElectroSafiro para menos válidos en silla de ruedas. Como novedad, tuvimos la oportunidad de probar el nuevo Fiat Cubo y el Fiat Doblo. Fiat Cubo y el Fiat Cubo y el Fiat Cubo. Fiat Cubo y el Fiat Cubo. Alfonso Ortín, director de comunicaciones del grupo Fiat, dio la bienvenida a la prensa especializada de Tenerife. Hoy vamos a ver dos coches en concreto. ¿Por qué dos coches en concreto dentro de toda esa gama tan amplia? Porque son dos coches que presentan dentro de esa estrategia comercial, que luego Fernando, nuestro director comercial, os hablará más en profundidad. Son dos coches que hemos elegido para preparar una estrategia específica para Canarias. Una estrategia significa que van a tener una oferta muy especial en cuanto a equipamiento y en cuanto a precio. Fernando Montero, director de Fiat Profesional para Canarias. Y para mí, quizás lo más importante, lo que nos diferencia de muchas otras marcas, la red comercial. Igual que nosotros, dentro de la organización, somos una marca independiente, nosotros siempre hemos querido que nuestra red comercial viva el vehículo comercial independientemente del turismo. Todos sabéis las especificidades y las particularidades de los clientes comerciales. Son totalmente distintos que los clientes de turismo. Necesitan unos requerimientos totalmente distintos. Entonces nosotros intentamos que la red tenga su departamento comercial, exclusivo y volcado en nuestros clientes profesionales. Juan Santana, gerente de Orbecame Tenerife. Comentó, se nos dijo y se nos pidió que arrancáramos en Tenerife de una manera rápida para cubrir sobre todo el tema de postventa. Que es uno de los principales problemas que tenía Fiat en Tenerife. Con esta presentación se unen dos grandes empresas, Fiat y Orbecame. Desde Cronómetro Cero, felicidades y mucha suerte. Fiat y Orbecame. Fiat y Orbecame. ¡Suscríbete!